Eliminó a Lemuno en la previa. Se deshizo de John Jaunarena después. Abilo Arriola fue la tercera víctima de Ola Echea y Joseba Ezcurria la última de momento. Hoy, contra el campeón de la distancia, parece imposible, pero... Le veo con muchísima confianza. Cuando un pelotario viene a ganar 3-4 partidos, se le nota que está muy metido. El otro día contra Joseba hizo una gran exhibición, le sale todo y yo creo que un pelotario cuando está sigue, es muy peligroso. Aymar lleva más de tres años sin perder un partido en el 4 y medio. Ola Echea saldrá a disfrutar. Teguna hundibada anetzako, bueno, argazki oik debaitan anetzako, pues, importante, gobentzat, valio etxudie, eta, bueno, pues, grabatuta gatuko zaiten, bueno, este momento bat. Ola Izo la segundo no cree que Ola Echea bai a ir tranquilo a Latano tercero. Él es la primera vez que llega a un partido tan importante y yo creo que incluso él, yo diría que tiene más presión que yo. El de Lizartza intentará hacer trabajar al gran favorito. Bientzat tanto batzutan, pues, a ver eskutxeten, eta, bueno, pues, jendea gozatzen duen, da, bueno, horren billen ator, eta, a ver, se ha de ator. Quien bientzat esta noche tendrá el billete de semifinales al alcance de la mano. Quien bientzat?